¿Qué pasa con la industria 4.0? Bueno, pues por supuesto, Industria 4.0 me parece que plantea muchas oportunidades a las compañías, en concreto a las compañías españolas, por ciclo de madurez con mayor motivo. La realidad que estamos viviendo en estos momentos es de un boom de información. Realmente lo diferente en este contexto de negocio es la capacidad de almacenar información y la facilidad de mover toda esta información. Los retos se plantean en términos de cómo convertir esta información en toma de decisiones. Y ahí la verdad es que tenemos bastante recorrido y estamos acompañando a nuestros clientes en ese viaje. ¡Gracias!